Padre Jesús Nazareno Alibukan amin, aral mo ang aming buhay at daligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan, Ang klus mong pinamatayan ay, Sagisad ng aming kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, di Narangal kanami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Ni Lulualati kanami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, di Narangal kanami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, di Narangal kanami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Pinasamba ka namin, Pinipintuho ka namin, Aral mo ang aming buhay at daligtasan, Padre Jesús Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan, Ang klus mong pinamatayan ay, Sagisad ng aming kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, di Narangal kanami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Ni Lulualati kanami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, di Narangal kanami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, di Narangal kanami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Ni Lulualati kanami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, di Narangal kanami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Di Narangal kanami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Lulualhat y Canamin, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Narragal Canamin. Nuestro Padre Jesús Nazareno y Lulualhat y Canamin.